abrázame que el tiempo pasa y él nunca perdona ha hecho estragos en mi gente como en mi persona abrázame que el tiempo es malo y muy cruel amigo abrázame que el tiempo es oro si tú estás conmigo mi resto pago por ver póker de nueve flor imperial no es posible pues más vale que lo creas porque ya perdiste de dónde sacaste esa flor imperial fue la suerte compañero ni le busques fue fuego limpio y ni se te vaya a ocurrir que fue trampa porque yo no toqué el mazo de cartas claro que no hubo trampa yo fui el que dio esta mano señores la mesa está puesta y la casa acepta otra partida si es que ustedes lo desean claro después de liquidar lo que se ha jugado qué buena suerte traes mano negra qué bueno que me retiré a tiempo yo también estuve a punto de ir pero no tenía buen juego bien te escuchamos federico ¿cuándo traerás las escrituras de ojo de agua que apostaste? mañana mañana mismo no 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 ni te esfuerces no es necesario ya sé que te doy asco ya puedes irte ahora ahora sí tienes mi permiso para retirarte Damiana por fin puedo sentir la caricia de tu mirada te debo tanto ángel Luis tanto desde que llegaste a mi vida todo ha cambiado durante mucho tiempo pensé que ya estaba muerta para el amor y tú me has demostrado que estaba equivocada eres tú quien me salvó a mí con tu dulzura tu sonrisa pero también con tu coraje y tu fuerza la fuerza de tu amor me ha hecho llegar tan lejos Cristina que solo quiero seguir amándote ay ángel Luis tú sabes que en mi corazón aún guardo el recuerdo muy profundo de Diego pero su amor era muy diferente contigo he encontrado la paz y la tranquilidad que no tuve antes Cristina te amo ¿cómo está nuestro hijo? bien afortunadamente está bien ¿ya lo viste? sí, Débora se parece mucho a ti ¿qué nombre le vamos a poner? lo tuvimos que bautizar y se llama Manuel Federico me gusta Federico ha sido para ti como un padre y es justo que nuestro hijo se llame como tú y también como él maldita sea maldita sea mi suerte ¿ah? ¿quién te puso tan de mal humor? ¿qué te importa? lárgate y déjame en paz pues no voy a hacerte caso porque siempre cambias de opinión siempre terminas en mis brazos déjame ya está bien pero te voy a estar esperando uno me dijo que caigo muy imbécil qué estúpido he sido qué estúpido he sido otra vez perdió a ojo de agua otra vez cuando usted lo ordene, señor viene sin que te llame parece que me adivinas el pensamiento es mi obligación estar pendiente de usted ojalá que no cambies no tengo por qué hacerlo, señor mi deber es servirlo adecuadamente llévame a mi cuarto quiero dormir dormir mucho ¿se siente cansado el señor? sí muy cansado cansado de todo de todos cansado de la vida misma ya nada más agarro mis llaves y nos damos a la fonda, güerita ya ya se nos hizo medio tarde ándale, apúrate ay, el comprobante del giro para Abelito bueno, dime siquiera te avisó para darte las gracias por el dinero que le mandaste no, todavía no pero yo creo que debe de andar muy ocupada ¿y en qué? ay, güerita se la ha de haber pasado y ya vámonos, ándale creo que tenías mucha prisa ándale ay, bendita sean las madrecitas nunca jamás encontrará a alguien tan crédulo y tan fácil de explotar como a una abnegada y sufrida madrecita ¿qué sería de nosotros los hijos si no tuviéramos a nuestras mamacitas que se preocupan tanto por nosotros? ¿qué hubiera hecho yo sin la ayuda de la ilusa de Celia? pobre tonta va a caer una y mil veces más y solo por la limosna de oír mi dulce voz quien iba a pensar que esa mujer me fuera a querer tanto tú mismo dijiste que somos como familia Fernando Joaquín y ya que estás interesado en la reunificación familiar me siento en confianza para hablarte claro sobre todo teniendo en cuenta que nuestra sociedad mercantil ha sido muy productiva para ambas partes ¿cómo que para ambas partes? pues yo no diría lo mismo los que trabajamos para que las cosas salgan bien en este lugar somos nosotros y usted solo estira la mano para robarse el dinero que nos pertenece yo soy el presidente municipal la máxima autoridad de este pueblo y sin mi permiso no hubieran podido venir jamás a este mugroso lugar tú me hiciste la proposición de unirnos y yo estoy de acuerdo ahora el que está fastidiado con tanta palabrería soy yo abrevia por favor Federico mi proposición es la siguiente yo no les entrego las escrituras de ojo de agua y ustedes dejarán de pagarme el 50% de las ganancias de este cabaret por un momento creí que no si que ibas a implorar clemencia pero ya veo que además de buen jugador eres un buen perdedor me parece justa tu propuesta la acepto pero yo no finalmente fui yo el de la buena suerte yo fui el que ganó don Federico y no acepto lo que me ofrece quiero ojo de agua y me la va a entregar las horas de espera se me han hecho eternas recuerdo haber pasado una angustia tan grande no yo confío en que todo todo va a salir muy bien me recuerdas mucho a mi madre siempre positiva conmigo y siempre tratando de que tuviera confianza las dos te amamos muchísimo buenos días les tengo muy buenas noticias de que se trata maestro Carlos Manuel tu hijo está fuera de peligro ay ay yo lo sabía lo sabía gracias maestro gracias gracias Dios mío estás seguro sí Carlos Manuel por fortuna tu hijo ha resistido y luchado como todo un rivero se salvará ay un rivero el doctor lo ha dicho muy bien un rivero nunca se da por vencido así es tu pequeño Manuel Federico se salvó estoy tan feliz con la noticia me da tanto gusto saber que tu hijo se salvó Carlos Manuel fue un milagro tía sí un milagro Dios quiso que ese angelito siguiera aquí entre nosotros por fortuna Débora también está reaccionando muy bien si todo sigue así muy pronto Cristina Débora y el pequeño Manuel Federico podrán regresar a la hacienda regresaremos sí pero con pérdidas el fallecimiento de mi otro hijo la tristeza de mi tía por no haber recuperado la vista ay es cierto la operación de mi niña no funcionó con lo ilusionada que estaba por ver bueno pero no estamos para ponernos tristes por lo que perdimos sino para dar gracias por lo que ganamos es cierto saben yo creo que Jacinta desde el cielo ayudó a que su nieto se salvara mi madre hubiera sido tan feliz con sus nietos pero bueno la tormenta ya pasó y estoy seguro que el sol brillará en nuestras vidas así será hijo vas a ser muy feliz con tu hijo muy feliz qué es lo que pasa parece que tuvieran una fiesta no se dan cuenta que este es un hospital por fin tenemos a Federico Rivero en nuestras manos ahora podremos pedirle cualquier cosa y está obligado a darnos lo que sea lo que sí es un hecho que no quiere soltar o joder si a esa hacienda le importa demasiado pero para quedarse con ella tendrá que soltar mucho pero mucho dinero solo que antes tendrá que sufrir un buen tiempo lo vamos a traer de rodillas suplicándonos que no le quitemos ojo de agua ya vas a ver por fin vamos a poder vengarnos de Federico Rivero discúlpeme pero me desconcertó mucho verlos a todos aquí en el cuarto de una recién operada eso lo saben especialmente los médicos no es saludable que haya tantas personas con una convalesciente o no es así tiene usted razón Federico pero la situación lo ameritaba abrázame que el tiempo es oro si tú estás conmigo abrázame fuerte muy fuerte y más fuerte que nunca siempre abrázame tú cuando mires para el cielo con cada estrella que aparezca amor es un te quiero te quiero abrázame muy fuerte amor manténme así a tu lado yo quiero agradecerte amor todo lo que me has dado quiero corresponderte de una forma o otra diario amor yo nunca del dolor he sido partidario abrázame 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 que el tiempo pasa y ese no se detiene abrázame muy fuerte amor amor CC por Antarctica Films Argentina